Zou Wu El Zou Wu en la mitología china, es descrito como un feroz tigre con manchas de diferentes colores, y una cola más grande que su cuerpo, con una dieta herbívora, estricto y amable, es reconocido como un ser justo, que solamente aparece durante el gobierno de un monarca benevolente y sincero, se cuenta que cuando este ser es cabalgado, se pueden cubrir un millar de li en un día, lo cual lo hace un ser muy veloz. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días